La comunidad antes eran estas calles irreconocibles, pues no eran calles, eran quebradas. Y teníamos el problema tanto con los niños de la escuela, ¿no? Que cuando venían las grandes tormentas, ellos tenían que venir con el pantalón a las rodillas, pasando los charcos y arriesgando, que los arrastraron a Creciente. Eso era nuestra comunidad antes, pero ahora vemos todo lo contrario. Nuestra comunidad es una comunidad bonita, más aseada, más ordenada, gracias a esta gestión que se hizo y a este proyecto que nos ha beneficiado a todos. Ha cambiado en gran manera porque, como ven, las calles están como una comunidad de lujo. Tenemos aguas, drenajes de aguas lluvias que pusieron. Aquí como podemos ver, aquí era una quebrada, donde la gente botaba su basura, su ripio. Era un área insalubre, pero como vemos ahora con lo del proyecto, ahora es un área de desagüe, donde caen todas las aguas de la comunidad para que salgan a la quebrada. Como podemos observar, pues también hubo un mejoramiento en la quebrada, donde se colocó un gabión para que no se lavara lo que es la quebrada. En compañía con la unidad de salud, hemos hecho censado para ver lo de los niños con dengue y sí, ha bajado bastante las enfermedades respiratorias también. Lo que le diríamos, y es en nombre de toda la comunidad, un millón de gracias por este proyecto, que pusieron su mirada en nuestra comunidad, en nuestro cantón y que tomaron a bien. Entonces sí, vieron la necesidad y tomaron a bien traernos este proyecto para beneficiarnos a todos. Les agradecemos porque hacer un cantoncito aquí, pusieron su mirada en este cantoncito y ahora lo han dejado bien bonito. Muchas gracias y Dios que los bendiga y que sigan mejorando más el cantón.